Con un eficiente manejo de la recría en pastizales naturales, lograron aumentar 90 kilogramos de promedio. El ingeniero agrónomo Juan Fonseca de Linta, junto al productor Beto Zambón, se refieren a las estrategias de manejo. La producción se fundamenta fundamentalmente en lo que es la mejora del campo natural. En el año 2010-2011, ya con el monte mejorado, hemos medido lo que es la producción, la producción de un campo natural con terneros de destete, donde logramos entre 240 y 260 kilos por hectárea por año para esos dos años. Eso es muy bueno. Y eso significa que para un pequeño productor que siempre vendía un ternero de 130, 140 kilos, digamos lo que sería el destete, comenzamos a entender, a comprender, el productor comenzó a ver que él podía, con los recursos forrajeros, de un campo natural mejorado, incrementar y tener un ternero con 80, 90 kilos más. Estamos haciendo un poco de ganadería y algo de cerdo también, allí las ponedoras también tengo para ir diversificando un poco las cosas, las tareas. Esta quinta estaba totalmente abandonada, no tenía animales, no tenía nada, y estaba enmalezada por completo. Y después fue la idea de comprar algunas cabras para empezar a levantar el monte y que coman un poco la maleza, porque lo único que había era maleza. Una vez que yo limpié acá, quedó limpio, pelado, todo, no había pasta de ninguna clase. Lo único que había era esas malezas, la hice en seis parcelas, la dividí a todo el pedazo de este y empecé a hacer rotativo así. Hasta que en el 2010, creo que fue, hicimos un ensayo, ya cuando había más o menos un poco más de oferta de pasto, para ver qué resultado había de criar terneros a campo natural, exclusivamente a campo natural. Y ese fue el primer ensayo y con unos resultados muy satisfactorios, porque tuvimos ganancias de peso muy buenas. En la época más jodida, diríamos, en esta época, en invierno, hasta 300 gramos por día tuvo ganancias. Y me preguntaron si me animaba a hacer un micro silo, que podía guardar eso para el invierno, para la época de escasez. Y entonces sí, le dije que sí, un resultado bárbaro. Yo tuve reserva forrajera para el invierno y después, el año siguiente, sí hice toda la una hectárea y media, lo picamos todo. Un poco la estrategia que nos hemos planteado acá en Feliciano es de qué manera adaptamos esa tecnología de la reserva de forraje, dicho en sentido amplio, ya sea silo, nosotros hablamos de micro silo, o de forraje o de pasto, de pastura, en este caso alfalfa, en pequeña superficie. Entonces lo que vemos acá es un ternero que van a estar en rotativo bastante intensivo en campo natural con una suplementación estratégica, con una expectativa de engorde diario aproximadamente promedio, seguramente va de 800, 700, 800 gramos. Eso es, para un pequeño productor, es de gran impacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!